Atención, en disputa el primer collar de inmunidad individual de este día. Cinco sobrevivientes en acción. Kenta, Julián, David, Naomi y David. Toda la suerte, déjenlo todo. Muy importante tener ese collar de inmunidad individual a tomar posiciones. Todos hacia ese primer peldaño momento de que tomen la barra que se encuentra detrás de ustedes. A mi señal de ahora comenzará la prueba. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ahora! Cinco sobrevivientes. El destino los ha colocado juntos para disputar el primer collar de inmunidad individual. Condiciones extremas, mucho calor, altísima la temperatura, pero también muy alto el porcentaje de humedad. Amenaza de tormenta en cualquier momento. La altura de la barra sobre la cual se sostienen fue colocada respecto a las estaturas de cada uno de los sobrevivientes. Previo a la prueba, se hicieron las mediciones para poder colocar la estructura. El sol les pega de lleno y de frente. ¿Para quién será el collar de inmunidad individual después de todo lo que ha sucedido en las últimas horas? Y después de todo lo que sucedió en el último consejo. Nada como tener un collar de inmunidad individual. ¿Será para Kenta, para Julián, para David, para Naomi o para David? Una prueba de muchísima resistencia. Una prueba sumamente incómoda. Para los pies, para la espalda baja, para los brazos, para el cuello. Una posición poco habitual. En cualquier momento comenzarán a doler los músculos. Todos han ganado un collar de inmunidad individual al menos. La competencia crece, las emociones siguen creciendo. Maremoto de emociones, las últimas horas en Survivor México. Y cómo no, si estamos en las semanas más importantes de toda la aventura. Muchas cosas se pueden mover a partir de quienes posean los collares de inmunidad individual. El nivel de dificultad irá subiendo a mi señal. Deberán estar siempre atentos. El nivel de dificultad irá subiendo a mi señal. Los convivientes comienzan a liberar de pronto una pierna para comenzar a dar un tanto de descanso a los músculos. Mueven los brazos. Hacen algunas flexiones. El agarre siempre debe ser como lo están haciendo ahora. Ahora, ¿qué pueden hacerlo? Algunos liberan un poco la tensión separando alguna pierna de la estructura o de esa estrecha cornisa sobre la cual están parados. Nunca podrán separar las dos piernas y colgarse simplemente con la fuerza de los brazos. Eso, eso estará prohibido. Algunos han cerrado los ojos. Comienza a correr el sudor en los rostros de los sobrevivientes. Cercanos a los 35 grados centígrados de temperatura y poco más de 80% de humedad. La posición es muy incómoda. Comenzará a doler la espalda. El nivel de dificultad irá subiendo y los pies tendrán que ir al peldaño superior. En tres niveles. El cuerpo adoptará una postura sumamente incómoda, antinatural y habrá mucho dolor, sobre todo en la espalda baja. Es una prueba de resistencia, pero pueden con esto y más. Piensen en la inmunidad. Estarían a salvo de todo y de todos. Ha sido todo para Kenta. Termina la prueba para Kenta. Ya no logró soportar más tiempo en esa estructura. Ahora solo permanecen cuatro sobrevivientes. David, Naomi, David y Julián. Atención, sobrevivientes, a mi señal de ahora y solo a mi señal de ahora. Deberán subir al siguiente nivel, al siguiente peldaño. Sus pies tendrán que estar colocados en ese siguiente nivel, en esa estrecha cornisa. Preparados, listos, ahora. Sobre la cornisa de en medio. Ahí. Gracias. Vean la posición ahora de todos los cuerpos. Tremendamente incómoda. Liberando tensión, David. Una estrategia distinta. Es que el hombro me duele si lo hago. El malo. La posición de David es permitida. Distintas posturas, distintas maneras de acomodarse. Con todas las lesiones de por medio y todos los dolores, puedo imaginar la sensación por la cual atraviesa David y todos los problemas que ha presentado en el hombro, en la espalda. Pero es mucho más grande el deseo de permanecer en esta aventura, de encontrar la inmunidad para no tener ningún tipo de riesgo por ahora. Y hasta ahora, son 11 sobrevivientes en estado de riesgo. Los talones apenas, apenas, están sobre esa diminuta estructura, una pequeña tabla. De centímetro y medio, quizá. Imaginen la incomodidad, el ardor en la planta, de los pies, en la zona del talón. Todo el peso está ahí. Puedo ver el cansancio en los rostros de los cuatro sobrevivientes que permanecen. ¿Para quién será el collar? El primero de dos. Para David, para Naomi, para David o para Julián. Pueden abrir los brazos, pueden mover un poco la mano. Lo que no pueden hacer es... Ha sido todo para Naomi. Termina la prueba para Naomi. Ya no soportó más. Ahora es cuestión de tres sobrevivientes. Julián, David y David. Condiciones extremas. Esto es Survivor México en una de las semanas cruciales, la semana de la fusión con dinámicas distintas, nuevas formas de luchar. Atención, David, David y Julián. A mi señal de ahora y solo a mi señal de ahora. Subirá el nivel de dificultad. Subirán un peldaño más en esa estructura. Preparados, listos, ahora. La posición será todavía mucho más severa y mucho más incómoda. Apenas colocando los talones, los músculos tiemblan. Intentando todo soportar y resistir. Rictus de dolor en todos ellos, sufrimiento extremo. Pero más grande el deseo de permanecer en Survivor México, de estar inmunes, de obtener collar para llegar sin ningún tipo de preocupación al Consejo Tribal. ¡Gracias por ver el video! Deberán tener extremo cuidado de que los pies no toquen la madera inferior. Si eso sucede, estarán fuera. ¡Cansancio es evidente! ¡Soporten más en problemas, Julián! ¡Resiste o no resiste! ¡Mucho dolor de por medio! ¡Vamos, David! ¡Avanzan los minutos! Es una prueba extremadamente severa, dolorosa, espinosa. Ahora que pueden, todavía. Algunos liberan por un instante algunas de las piernas. Cuidado con no tocar el peldaño inferior. Solamente los talones pueden estar apoyados ahí. Muchísima resistencia de por medio, pero también un trabajo mental. ¡Vaya forma de soportar el dolor, de hacerlo a un lado, de retirarlo, de patearlo, de llevarlo lejos! ¡Mucho más grande el deseo de permanecer, de obtener ese collar! ¡Tiemblan todos los músculos! ¡Vean los músculos de Julián! ¡Los músculos de David y de David! ¡Incomodidad absoluta por todos lados! ¡Rendirse jamás será opción! ¡Ya no pudo más David! ¡El collar será para Julián o para David! ¡Momento crítico para Julián! ¡Ha sido todo para Julián! ¡El collar de inmunidad individual es para David! ¡David tiene collar de inmunidad individual! ¡No! ¡Ital terra! Ha sido todo para Kenta En esa estrecha cornisa Ha sido todo para Julián David tiene collar de inmunidad individual En esta estaba mucho más el talón ¿Qué cosa? El hombro Ah, ¿el dolor del talón? Pues sí puedes dejar un pie Pero allá arriba ya no se puede Se cansa, güey O sea, es un punto en el que ya no tienes ¿En dónde? La pierna es ahorita, güey ¿No ves que es un ángulo o algo así? Ahí estás así, güey Yo me la vivo probada, güey ¿Tú crees que eso me va a doler? Ay, güey, mal que puedas Y el pie se empieza a resbalar, güey O sea, lo que viste Que se empieza a resbalar, sí Es que como que el material se puede Lo que más dolía de todo es el talón No entendía esta parte que me dices ¿No te dolió? Nada Es que eres va a estar in Tal vez por eso trabajas mucho más Pero el talón me estaba de que me voy a morir, ¿eh? Yo esta Este músculo de aquí Este, este, este Por eso Todavía me tiembla Me temblaba así O sea, la espalda O sea, no importa que tengas Toda la espalda porque O sea, eso del pie grande No importa porque no te dejan ponerlo O sea, tienes que poner lo mismo O sea, el mismo cacho de talón O sea, que le dolía más estar extendido o así Dolía más Más Dolía más Cortos Para mí Me dolía más Sí Cortos Sí Menos Es que así el hombro me mataba El hombro no duele tanto Y así menos Múscula Amigo Amigo El talón no es lo peor O que todavía más O sea, no me responde el pie Exacto Sí, es que el talón está O sea, no me dolía Ya estaba de... Pero ya se me resbalaba Y no podía, güey Y te detuviste un ch... No, y cuando hice los dos Fue cuando ya me dijeron Ya estás fuera Porque separe los dos Ah Cuando ya estás en el último pentaño Puedes tus paletas Encajarlas en la madera O sea, estaba así Sí Ajá Y me anclé con mis paletas Ajá Y ahí me detenía Para descansar un poquito Los talones Atención En disputa El segundo collar De inmunidad individual Turno de Santi Yusef Cuchao Cate Catalina Y Cintia Toda la suerte A tomar posiciones Una vez que todos Estén colocados Comenzará la prueba Mi señal de ahora Preparados ¿Listos? Ahora ¿Para quién será el segundo collar De inmunidad individual? David consiguió apoderarse del primero Será para Santi Para Yusef Para Cuchao Para Cate Para Catalina Para Cintia Por ahora Seis sobrevivientes Sin ningún tipo de estrago Esto apenas ha comenzado Recuerden siempre Esos talones Deben de estar En esa estrecha cornisa En algún momento Pueden liberar alguna pierna Nunca las dos Nunca las dos Jamás podrán colgarse De la estructura Sobre la cual Se apoyan los brazos Cuchao echando el cuerpo Hacia el frente Para liberar un poco La tensión Y el dolor En la espalda baja Distintas posturas Distintas formas De comenzar A liberar Y a repartir Dolores En el cuerpo Todos ellos Han recibido Ya algunos consejos De la tribu Que inició Esta prueba ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no deben hacer? ¿Cómo mejorar Las posturas? ¿Cómo soportar El dolor? Buen trabajo Al momento De todos estos Sobrevivientes De Cintia De Catalina De Cate De Cuchao De Yusef y de Santi Poniéndose a prueba Calculando movimientos Ensayando ciertos ajustes Ellos saben Qué hacer Y hasta dónde Moverse Hasta dónde Ponerse a prueba Para soportar Lo siguiente Mucha concentración Y resistencia De por medio Es intentar Trasladar Transportar El dolor A otro lugar Ha sido todo Para Cuchao Terminó la prueba Para Cuchao Y esto significa Que solamente Quedan cinco Sobrevivientes En la prueba Santi Yusef Cate Catalina Y Cintia Es evidente Que para algunos El dolor Es brutal En la espalda Y sobre todo En la espalda Baja En ese arco Que se forma Por la misma Posición En la que se encuentran Y el dolor También En la planta De los pies Y en los talones Atención Sobrevivientes A mi señal De ahora Subirán Al siguiente nivel Solo a mi señal De ahora Preparados Listos Ahora A colocarse Sobre la siguiente Corniza Siguiente Peldaño Tengan cuidado Ha sido todo Para Cate Justo en el instante En el que ya había Logrado subir Alguna molestia Ha provocado Que Cate Deba abandonar La prueba Comienzan A temblar Los músculos Permanecen Cuatro Sobrevivientes Ante Yusef Catalina Y Cintia Los dedos De los pies Comienzan A encogerse En disputa El segundo Collar De inmunidad Individual El último De esta semana Después Tendremos Consejo Votaciones Sentenciados Y posteriormente El segundo Juego De extinción De la semana Conoceremos Al segundo Sobreviviente Que abandona La aventura Focus Santi En estos días Muy bien Atención Sobrevivientes A mi señal De ahora Subirá el nivel Tendrán que ir Al siguiente Peldaño Preparados Listos Ahora Los cuatro Sobrevivientes Con un buen Movimiento Lo han conseguido Se mantienen En la prueba Yusef Santi Catalina Y Cintia De los últimos Ganadores De collares De inmunidad Individual Antes de esta Prueba Cuchao Está fuera Catalina Tiene posibilidades De repetir Muy bien Enorme Concentración De Cintia De Catalina De Yusef Y de Santi Los sobrevivientes Saben que nos Estamos acercando Nos estamos Adentrando A ese túnel A ese camino Rumbo a la gran Final de Survivor México Y nunca pierdan El objetivo De los dos Millones De pesos Muchas historias Están todavía Por escribirse Pero hay Dos millones De pesos En juego Han llegado Demasiado lejos Rendirse jamás Era opción En los días Más importantes De esta aventura En la semana Crucial La semana De la fusión ¿Cuántas cosas Cambiaron? Nuevas dinámicas Nuevas formas De competir Nuevas estrategias Y nuevas alianzas Aparece una ráfaga De viento Que acaricia A estos cuatro Sobrevivientes Después del calor Tan intenso Tan extremo Viene bien El viento El porcentaje De humedad Ha bajado Y el clima Es mucho más Fresco Rendirse jamás Será opción Y menos A estas alturas Imaginen Cuántas pruebas Han pasado De cuántas pruebas Han logrado Salir vivo Tenacidad Fuerza Mentalidad Determinación Voluntad Cuántas cosas Hay que poner En cada una De las pruebas De Survivor Se mantienen Cuatro sobrevivientes Gran trabajo De Cintia De Cata Yusuf Y Santi Los Santi Como Yusuf Vienen de salir De un juego De extinción Liberaron El juego De extinción Estuvieron En zona De riesgo Pero ese capítulo Quedó atrás Habrá mentalizados En otro comienzo En un renacer Por momentos Todos atraviesan Estados críticos Hay que buscar La forma De Salir de esos Laberintos Mentales Y físicos Espinosos Campos Dinamitados Ha sido todo Para Santi Quedan tres Sobrevivientes En la prueba Solo tres Yusuf Catalina Y Cintia Recuerden Sostenerse Únicamente Con los talones No con la planta De los pies Deberán tener cuidado De no hacer Contacto Con el peldaño Inmediato Inferior Sumamente Diminuta Esa madera Sobre la cual Están Parados Mucho más inquieto Yusuf Repartiendo Quizá dolores Del otro lado Tanto Cintia Como Catalina Han logrado Mantener Durante más tiempo Una misma Posición Ha sido todo Para Catalina Ya no pudo Soportar Más El collar De inmunidad Individual Será para Yusuf O será para Cintia Los anteriores Ganadores Los últimos Ganadores De collares Quedaron fuera Tanto Cuchao Como Catalina David David se ha apoderado Del primero Y el segundo Collar Podría ser Para Yusuf O para Cintia Aguanta Negra Dale Lo están haciendo Muy bien Los dos Han logrado Soportar 17 minutos 17 minutos Y contando Vamos negra Dale Más bien Chino Atención Cintia Yusuf Subirá El nivel De dificultad A mi Señal De ahora Deberán Liberar Un brazo Ese brazo Ya no Podrá Tocar Ninguna Parte De la Estructura Y ese brazo Liberado Tampoco Podrá Apoyarse No podrán Apoyarlo En ninguna Parte Del cuerpo Elijan Bien Piensen Bien Preparados Listos Ahora Fuera Un brazo Tendremos Que revisar Fokus Santi Muy bien Muy bien Siguiente Muy bien 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 Chivo Bien 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 Chivo Bien Neira Bien Chusense Están Haciendo Muy bien Los dos Más bien Chino Tendremos Tenemos que revisar Atención Sobrevivientes Una prueba Tremendamente Intensa De principio A fin Pero quiero Comentar Qué es lo que sucedió Exactamente Al final Del segundo Enfrentamiento Justo cuando Disputaban El collar Cintia Y Yusef Al momento En el cual Yo di la indicación De que debían Separar un brazo Ambos Lo hicieron Cintia Lo hiciste Bien Alcanzaste a separar Ese brazo Yusef Tú también Lo hiciste Sin embargo La imagen Es clara Yusef Estabas apoyándote Por completo Del brazo Que estaba En la estructura Utilizaste Tu hombro Bíceps El antebrazo Todo Tu brazo Y eso No es Válido El collar Es Para Cintia Cintia Así que felicidades Tienes un collar De inmunidad Individual Muchas gracias La verdad que estoy Sorprendida Porque Me despegué Y me caí Cuando antes Estuve casi Varias veces De una mano Y fue como ¿Cómo ahora no puedo? Pero nada Estoy súper feliz De tenerlo Y más en esta instancia Felicidades Muchas gracias En serio Estás completamente a salvo Por lo menos Para las siguientes horas En Survivor México Y además tendrás la posibilidad No la posibilidad Tendrás que emitir Un voto doble Así que Veremos qué sucede En el consejo Muchas gracias Te lo dedico a todas mis amigas Un collar más De inmunidad individual Felicidades Cintia Ven por él Felicidades Cintia Buen trabajo David Muchas felicidades David Cuarto collar En Survivor México Nadie ha ganado Tantos collares De inmunidad individual Como tú David ¿Cómo te sientes? Barrio Muchas gracias Feliz La verdad Y más sobre todo Como dice Cintia Ahorita es cuando más valen Entonces estoy feliz Feliz Y ya lo quería Como que tenía una dedicatoria Atrasada Y no se me daba Y no se me daba Y no se me daba Y por fin ya se me dio Entonces este collar Se lo dedico a una persona Que desde chiquito Hasta ahora Me ha apoyado En todo siempre Y es a mi hermano Andoni Entonces eso es para él Felicidades David Y además nada como estar a salvo No tener de qué preocuparte Porque ya viste Lo intenso que se puso El último consejo Así que felicidades David Ven por tu cuarto collar De inmunidad individual Nadie ha ganado tantos Como David Felicidades David Collar de inmunidad individual Tanto tú como Cintia Tendrán que votar Dos veces En el siguiente consejo Evidentemente La recompensa para ti David y Cintia La he tapado Porque comenzó la lluvia Se vio una fuerte tromba Así que no quiero Que sufran con este postre Que yo mismo he preparado Felicidades Cintia Felicidades David Nos vemos pronto En el consejo tribal Descansen Si pueden Gracias Gracias Gracias